Este es un informe especial Este es un informe especial Continuamos con más informes especiales de esta mañana Siempre le decimos tenga precaución al momento que usted conduce su vehículo Se reporta un accidente de tránsito en el sector de la capital de la república Jocelyn Flores, buenos días Así es, efectivamente, muy buenos días compañeras en estudio Nuevamente televidentes y oyentes de noticias HCH Matutiro Estamos en la capacidad de informar A esta hora de la mañana se ha producido un fuerte accidente de tránsito Aquí en el anillo periférico a la altura de la Villa del Sol Donde han colisionado cuatro vehículos En el cual, pues gracias a Dios, no se reportan personas muertas En las pérdidas, nada más pues son materiales Como ustedes pueden observar en las imágenes Este vehículo con color blanco, mire cómo le quedó Arremachado su bumper trasero De igual forma le quebró completamente sus villas Y también, este es con placas PDN 0999 En el cual, pues aquí era conducido por unos jovencitos En el cual, pues gracias a Dios, compañera, como el director No hay personas muertas Este caballero que tenemos en las imágenes Ha salido nada más pues con heridas Leves, ¿cuál es su nombre, caballero? Brian murió ¿Cuántos años tiene Brian? 27 27 años, solamente ese golpe, el que anda en su frente Coméntenos, ¿qué fue lo que sucedió? No, pues, no tengo idea para decirlo Bueno, muchísimas gracias a Brian, compañeros También esta camioneta color glis Con placas PDK 0191 También ha salido con su vidrio trasero Pues totalmente destruido Chinito, este vidrio totalmente quebrado Caballero, ¿cuál es su nombre? ¿Usted ha conducido esta camioneta? Bueno, también compañeras Cabe resaltar que ya han llegado en estos momentos La dirección de viabilidad y transporte Porque aquí, debido a esta cuádruple colisión Pues el tránsito vehicular es muy fuerte Pero ya se está descongestionando ¿Cuál es su nombre? Alberto Alvarado Usted conducía este taxi con registro 1975 Sí Coméntenos, ¿qué fue lo que sucedió? Bueno, yo como se llama Cuando acordejo el gran golpe que pegaron ahí Venía el exceso de los finales ¿Pero usted iba delante de los carros? Iba adelante Pero lo raro que su vehículo, pues, está intacto Intacto, no le pasó nada Yo aquí no estoy haciendo nada ¿Venía usted con pasajero? Sí, venía con pasajero De adelante ¿No hay heridos? No, no Solamente el muchacho, ¿verdad? Que salió con una leve herida Perdón Leve herida, sí ¿Su nombre? Alberto Alvarado Bueno, muchísimas gracias Alberto Alvarado ¿Ustedes se conducían a algún vehículo al momento que se sustituyó este cliente? Sí, en el de adelante ¿Su nombre cuál es? Carla López Coméntenos, ¿qué fue lo que sucedió? Pues la verdad que el taxi estaba parado ahí Y después nos vinieron a imparcar los otros dos carros Informe especial ¿Hasta dónde se conducían ustedes? Íbamos al trabajo, a la farmacia Bueno, muchísimas gracias Compañeras, también Ha colisionado este bus ejecutivo más conocido como Los Rapiditos Que este es de la Universidad Ato' Kennedy Y también Plaza con registro Número de placa AAS0073 Mire compañeras, cómo ha quedado este bus rapidito Con su bumper completamente destruido De igual forma también La puerta La puerta quedó pues con grandes golpes Y pues gracias a Dios No hay pérdidas humanas Solamente pues este muchacho Que ha salido con nada más Con una pues herida en su frente Pero no hay nada que lamentar Y las consecuencias aquí realmente Que son graves Compañeros, si ustedes no tienen alguna consulta Pues yo retorno con ustedes Hasta los estudios principales de HCH Televisión Digital